Editorial Portafolio por Francisco Miranda Hamburger La clase media Tras las marchas contra las reformas del gobierno, el presidente Petro mostró nuevamente una narrativa abierta en el desprecio de sus opositores. La semana pasada, en París, el presidente de la República, Gustavo Petro, calificó de revistas a los colombianos que salieron a las calles en las manifestaciones en contra de las reformas de su gobierno, abro comillas, por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas, afirmó el mandatario. Salió la clase media, alta revista, a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas, sentenció el jefe de Estado. Además de insistir en su tradicional mensaje en el que equipara a los creadores de empleo en el país como esclavistas y a los trabajadores colombianos como esclavos, el presidente Petro reitera en la defensa de su paquete reformista un componente de lucha en clases sociales. La narrativa presidencial es abierta en el desprecio de sus opositores, no solo porque ejercen la libertad de no apoyar sus ideas, sino porque, en juicio de Petro, pertenecen a una clase media-alta. Estas declaraciones del primer mandatario, quien en teoría debe representar la unidad nacional, son tanto peligrosas como estigmatizantes. Estigmatizantes. Peligrosa porque en la resistencia a reconocer sus errores políticos, comunicativos y técnicos, el presidente Petro levanta su dedo acusador contra un grupo de compatriotas por el solo hecho de rechazar su agenda de cambio. Estigmatizantes porque la forma en que el jefe de la Casa de Nariño escoge para señalar a sus contrarios es la de confrontación de las clases sociales. En las encuestas de opinión pública señalan porcentajes tan altos de oposición a las reformas de salud pensional y laboral que superan las proporciones de las llamadas clases altas y medias altas. De hecho, según los cálculos del DANE por ingreso por cabeza, en el año 2021 los pobres y vulnerables sumaban el 33.6% y el 23.1% de la población nacional, mientras la clase media y alta un 39.9% y un 3.4% respectivamente. Pero es claro que, más que la clasificación estadística oficial, lo que buscaba el presidente Petro era replicar la retórica populista del ellos contra nosotros, del pueblo versus las élites. No obstante, las clases medias, así sean altas y arribistas, como las acusa Petro, están lejos de conformar ese bloque oligárquico y elitista que el mandatario intenta desesperadamente culpar de su incapacidad de persuadir a las mayorías para respaldar sus reformas. De hecho, los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios no pertenecen a esta casta de herederos esclavistas que el presidente colombiano acusa tan alegremente en los salones parisinos. Más aún, calificar de arribistas a quienes luchan y logran la movilidad social en un país tan económicamente difícil como Colombia, constituye un reflejo diáfano del desprecio ideológico de la administración Petro a quienes pertenecen a la clase media. La razón de esos agresivos ataques surge a primera vista. La sola existencia y la eventual prosperidad de estos colombianos contradice la narrativa populista de una Colombia sin oportunidades ni recompensas. Ser de clase media va más allá de los ingresos, cuyo cálculo por el DANI desata un intenso debate e incorpora tanto valores colectivos como una visión del mundo. Ser de clase media en Colombia se traduce, entre otras cosas, en el convencimiento méritocrático del poder de la educación, en la unidad familiar, en el respeto por el trabajo duro y la honestidad, en la lucha por no depender del Estado y en una valoración positiva del emprendimiento, valores cruciales en el desarrollo de una economía equitativa y robusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!